¡Hey hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Ya saben, yo soy Danny Torres, Danny Tormac, y estamos en una review más. Ya lo saben, a lo más pedido, a lo más solicitado, a lo más comentado de los productos para el control profesional de plagas disponibles aquí en México. Y ahora vamos a hablar, ahora es turno de comentar acerca de un producto muy novedoso, al menos aquí en México, que se llama Fastcap Onslaut Embate. Y digo al menos ya en México, porque es un producto fabricado por el laboratorio americano MGK, ¿sale? Este producto es un producto ya de tiempo atrás, ya tiene sus ayeres, que salió en Estados Unidos. Desconozco si en otras partes del mundo, como en Europa o qué sé yo, pero en Estados Unidos es uno de los más utilizados por los profesionales. Entonces, ahorita estaremos hablando de este producto que para nosotros vaya, que es muy novedoso. Y díganmelo a mí, que me tomó mucho tiempo andar entendiendo un poquito acerca de su etiquetado, acerca de su forma de diluirse y demás. Al igual que el Provecta, por si no han visto la reseña, la review del Provecta, que vayan a verla. Voy a ponerle aquí la información en la descripción, en los enlaces, qué sé yo, ya saben, trucos de YouTube. Ahí está disponible por si quieren ir a ver la trampa líquida Provecta. Bueno, al igual que el Provecta, pues este ha llegado a nosotros a través de los amigos de Berceris. Entonces, porque me suben preguntando, ¿y dónde lo consigo? Bueno, visiten a su distribuidor local de Berceris. Ellos están manejando este tipo de productos, o al menos es lo que yo tengo entendido. Porque yo lo compré en Berceris. Bueno, ¿qué es Fasca? ¿Qué es Onslaut? Bueno, pues déjenme decirles que es un insecticida piretroide, que viene en una suspensión concentrada, ¿ok? Tiene una categoría toxicológica número 4, es banda azul. Aquí lo tenemos, ahorita lo ponemos con más detenimiento en la edición. Y, pues bueno, ¿qué ingredientes activos tiene? Bueno, pues es principalmente esfenvalerato, esfenvalerato, perdón, esfenvalerato. ¿Cómo? Esfenvalerato. Otra vez, esfenvalerato, ¿ok? En lo personal me cuesta mucho trabajo porque es un ingrediente activo no muy común. Creo que hasta el día de hoy es el único donde lo he visto, esfenvalerato. Bueno, ahí estamos. Además, tiene praletina, que este sí ya lo había escuchado principalmente en algunos productos de uso doméstico, como el RAID y todo ese tipo de productos. Bueno, pues viene acá. Y por si fuera poco, viene con un poco de butóxido de piperonilo, ¿ok? Ahora, ¿qué es FASCAP? ¿Qué es, bueno, además de...? Pues fíjense que tiene algo así, una inscripción muy peculiar que dice Spiders and Scorpion Insecticide. O algo así. Vamos a contar esa parte. Bueno, es un insecticida para arácnidos. Ojo, que no propiamente es para estos, pero es como su éxito, como su punto a destacar, por así decirlo. Más o menos, quiero entender que es algo así, como en el caso del Phantom de BAS, que es como un insecticida principalmente para las cucarachas, principalmente para las termitas. Estas cosas así, o sea, como que tiene como sus organismos como hit, ya saben. O sea, como que yo soy el bueno para esto, ¿ok? Bueno, y tiene esa inscripción, ¿sale? Cabe de sacar que yo me he apoyado, pues, de la misma información que me dieron los amigos de Berserys. Y, pues, bueno, este... Mucha información viene en inglés, pero, pues, bueno, es lo que hay. Bueno, no mucha, también me dieron ya la hoja de seguridad y demás. Aquí tiene los detalles del registro Cofepris. O sea, ya está aquí en México con todas las de la ley. Entonces, para que no haya tema. Bueno. Viene la etiqueta que lo recomiendan mezclarse para trabajar en conjunto con este IGR que es Niguard, Niguard, Niguard. A ver, es un producto también nuevo, también traído por Berserys, también del mismo laboratorio MGK, que de este, espérense, la próxima entrega que vamos a hablar de Niguard. Pero ahorita lo dejamos de lado. Nada más era para la mención en este video. Vale. Entonces, bueno, es un IGR el cual va a trabajar muy bien en conjunto con Anzlaut. Entonces, pues, bueno, ahí está. No se puede aplicar en una termonebulización. De hecho, solamente se puede mezclar con agua. Y hasta donde entiendo, por ahí, si alguien ya lo ha utilizado, si alguien tiene otro comentario, tampoco es como lo mejor utilizarse en una nebulización. Para eso sugieren utilizar otras piretrinas, también de la marca, para tratamientos espaciales. Entonces, para que lo vayan vislumbrando, que no pueden llegar con su ULV, y trácatelas, mucho menos, con su termo, porque le ponen en la Mouser al microencapsulado, sobre todo. Esto tiene algo que es una microcápsula. También que es una microcápsula que va exponencialmente liberando el ingrediente activo, de a poco a poquito. Vale. Que también creo que está teniendo una tecnología más o menos como la iCap de Singenta, que también está patentada y tal. Para eso, échense una leidita más a toda la información. Que vaya que sí es muy vasta. No sé, a ver, ¿dónde la tengo? Creo que acá está. Miren, acá tengo toda la información de este producto, que fue de donde la saqué. Y si se dan cuenta, el librito que viene aquí, no sé si se alcanza a ver, el librito que viene aquí es demasiado robusto. Está muy detallada la etiqueta. Ahorita les voy a hablar un poquito acerca de eso. Bueno, ya había hablado acerca de las plagas que principalmente viene, ¿no? Esa inscripción de para arácnidos. Pero bueno, no solamente ataca arácnidos. De hecho, bueno, lo que les decía hace rato de la etiqueta, viene demasiado diversificado y segmentado a su vez. Por ejemplo, viene un apartado para insectos voladores, insectos que pican, insectos que destruyen madera, insectos de plantas, etcétera, etcétera. Viene un listado, un cuento no no tremendo de insectos que controlan. Desde los más comunes que vemos acá, las hormigas, excepto la de fuego, las chinches, las cucarachas, pulgas, mosquitos, nuevamente arácnidos, avispas, etcétera. Incluso trae abejas y, bueno, trae de verdad, no sé, escarabajos, barrenadores, bueno. Trae de verdad muchos, muchos insectos y arácnidos que ataca, ¿sale? Entonces, pues bueno, viene bastante bien organizado, que eso hasta cierto punto crea un poco de confusión a la hora de checar las diluciones. Las diluciones son muy variables, va de los 15 a los 30 mililitros por litro. O bien, en el caso, por ejemplo, de la chinche de cama, viene a 30 mililitros vaciarlo en 3.78 litros. O lo que da igual a 7.67 mililitros por litro. Entonces, de repente viene un poquito confusa esa parte, que también es parte de irle agarrando la onda. Entonces, también por eso me había tardado un poquito en hacer esta primera entrega, porque después voy a sacar un video, al igual que con el Provecta, utilizándolo, probándolo en campo. Pero, pues bueno, por lo pronto, ahorita nos quedamos con esta información, que aunque es breve, quiero que sea lo más de calidad posible, lo más de utilidad sobre todo. Bueno, ¿dónde lo pueden utilizar? Pues, Fast Car, Onslaught, pueden utilizarlo en cualquier lugar prácticamente, en hogar, industria, plantas de alimento, restaurantes, escuelas, etc. De hecho, el etiquetado para Estados Unidos, pues viene que se puede usar en Porsche, y casi por el estilo. Y no hablo de los carros, sino de estos lugares de las casas, y bueno, ya saben. Cosas que, al menos, mi casa de aquí, del Infonavit, no cumple con estos caprichos. Pero, bueno, estoy seguro que alguien que tenga un chalet, algo así, aquí en México, pues bien que lo pueda utilizar. Bueno, ya ustedes me entienden. Trae, por ejemplo, unas gráficas que aseguran que tiene un derribo de hasta el 100%. Oiganlo bien, un derribo del 100%, al menos, yo creo que de una muestra visible, una muestra directa, de disminución, o sea, de embate, de embate, Onslaught, de las plagas, o de los arácnidos, en este caso, de viuda negra y centuroides. Entonces, hacen la comparación, que por ejemplo, un demandúo de singenta, llega hasta el 80%, y traen otro insecticida que la neta no, ah, creo que por aquí viene, déjenme ver, ah, sí, otro insecticida que aquí en México no se me hace conocido, que ponen como sidekick, o alguna cosa así, que pues ese solamente logra el 20% de knockdown, de derribo, en este tipo de plagas. Aquí está la, aquí está, por ahí espero que se vea. Sí, ahí se vea. Entonces, voy a ver si lo pongo en la edición. Si no lo pongo, discúlpenme, es que es mucha chamba, pero bueno. Este, sí le echaré ganas para ponerlo. Entonces, está envistiendo, dándole el embate a este tipo de arácnidos, que en el caso del centuroides, pues ya vemos que tiene una cutícula demasiado gruesa, es muy acorazado, entonces, pues si no cualquiera le pega, y menos en 15 minutos. Por lo general, eso sí tengo conocimiento, un alacrán promedio, pues sí tardará sus 20, 30 minutos, en asimilar, en este caso, el ingrediente activo, la formulación, ya sea dependiendo la vía por la que entre, si es por absorción, por contacto, o por ingestión, ¿no? Que muchas veces es por, que entra la microcápsula por los espiráculos, y ahí es donde empieza la intoxicación. Bueno, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, y que bueno, no me van a caber en este video. Quiero que no sea tan largo. Bueno, ahora, los tratamientos que se pueden hacer, pues ya saben, es focalizado, ya saben, con una Vianji, con popotito, para la extensión esta, para que llegue a los puntos más específicos, con un PAS de Vianji, con un, este, actisol, podría ser, este, podría ir bien, en el tema del focalizado, ya lo saben, en interior exterior, perimetral, y por inyección, y aparte, vienen otro tipo de métodos, que pueden servir, este, que bueno, ya nos los, ya nos los anoté aquí, de verdad que, sería cosa, de que se dieran ustedes una, una, un clavadito, en su, en su etiqueta, en su información, que realmente, sí, es muy amplia, muy abundante, muy, muy detallado, que, pudiera ser, pero hasta cierto punto, también, derivado de eso, a mí, en lo personal, se me hizo muy tedioso, pero, pero bueno, de verdad que, ahorita me genera, una expectativa, muy amplia, muy grande, entonces, vamos a estar, lo probando, en próximos días, vamos a ver, qué tal, si, si, o pura, o pura, pura publicidad, la realidad, es que recuerden, o al menos, es una percepción, que yo tengo, un insecticida, medianamente bueno, bien aplicado, podrá hacer maravillas, podrá hacer un buen trabajo, un insecticida, grandísimo, super novedoso, super caro, y demás, mal aplicado, será un desastre, así que, ya saben, el truco, no está, en la flecha, sino en el indio, por eso, siempre, 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 hay que leer la etiqueta, antes de hacer una aplicación, y recordar, que el insecticida, es solo eso, un insecticida, no es una varita mágica, o algo, que sustituya, la previa preparación, de nosotros, como profesionales, y de la cooperación, por supuesto, del cliente, y según el lugar, en las condiciones, y características del lugar, a tratar, cómo se encuentre, y demás, entonces, bueno, pues creo que hasta ahorita, ha sido todo, acerca de, el Onslaught Fast Cap, de MGK, que lo pueden encontrar, en Mercedes, mención no pagada, mención no pagada, pero es que, con el tema de Provecta, este, estaban haciendo preguntas, y dónde lo, y dónde lo consigo, y que no sé qué, pues bueno, ahí está, en Mercedes, este, Mercedes, pues ahí hagan algo, con, con, con el Gremio, con el Pescas, qué sé yo, no, este, espero, bueno, les pueda servir, a ambas partes, tanto a los amigos de Mercedes, para que tengan ventas, y así, pues ya, sean mucho más chidos, y, sobre todo, para las personitas, que quieran comprarlo, pues bueno, ahí está, porque sí, definitivamente, que en lugares, como no oficiales, no autorizados, Mercado Libre, y demás, está muy, muy alto, el precio, y de hecho, ahorita, según estoy viendo, permítanme, permítanme, luego se enojan, porque leo, leo información, pero pues, qué quieren, qué quieren, pues, no soy tan pilas, como ustedes, bueno, como algunos, como algunos, entonces, déjenme, déjenme ver, rápido, porque, andaba viendo, que sí, hay como una, un tipo de, de, este, un tipo de, de lanzamiento, de un precio especial, que de hecho, está desde octubre, está ahorita, a un precio de introducción, de tan solo, mil ciento cinco pesos, lo que sí, no sé, si es antes, o después de, o ya contó de impuestos, creo que ya es precio neto, mil ciento cinco pesos, y solamente tienen, hasta, el, día, treinta y uno, de diciembre, este próximo, treinta y uno, de diciembre, de diciembre, fenece la, promoción, o el precio de introducción, así que, apúrense, a, pues, este, hacer sus compras, prevenganse, para que, pues, empiecen el año, con, con todo, todo esto, este, y bueno, pues, creo que, creo que, hasta aquí, es como lo más relevante, o hasta al menos, lo más relevante, que se me ocurrió, hasta el día de hoy, estaremos probándolo, por favor, estén pendientes, y, pues ya saben, gracias por ver mis videos, denle like, y compartir, espérense, la parte dos, ya utilizando, y, la próxima review, que va a ser, NYWAR, también de MGK, estaremos hablando, de, de sus productos, síganos, en todas nuestras redes sociales, hashtag, el PESCAST México, en todas las redes sociales, ahí van a encontrar, esta, y otra información, que seguro, será de su interés, gracias por ver mis videos, denle like, y compártelo, quiero hacer, dos, acotaciones, que, después de ver el video, me di cuenta de ello, dije, insecticida, para, arácnidos, o alguna cosa así, en todo caso, bueno, sería, acaricida, ya saben, es que, en la cabeza de uno, pues aquí, insecticida, lo das, como, como el producto, para, que no caigan así, gracias mamón, hijo, ya saben, para evitar mentadas de madre, entonces, fe de erratas, y dos, algo que, destaca este producto, algo que destaca este producto, usándolo adecuadamente, claro está, es que precisamente, solamente se mezcla con agua, que eso sí lo mencioné, pero que no requiere, el uso de mascarilla, no lo, no es como tan necesario, por dos razones, una, recuerden que, no se, recomienda, para tratamientos espaciales, como, en una, ULB, ¿no? y, cuál es el tema, de la ULB, pues, que no es un producto, no es un tratamiento residual, y, ¿qué es una de las funciones de esta? Pues, que tiene un efecto residual, bueno, entonces, si lo micronizamos, mucho, 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 pues, no va a dejar ninguna residualidad, ¿verdad? aun cuando la spray sea muy gruesa, eso, recuerden, entonces, ¿sale? Entonces, si no se hacen tratamientos espaciales, pues, realmente no se requiere, de una, de una mascarilla, ¿sale? ya habíamos hablado acerca de eso en los fumigángsters y demás, pero bueno, era algo que quería destacar de este producto, ahora sí, gracias por ver mis videos, denle like y compártelo.